Le damos muy poca importancia en Colombia y nos parece que en muchas partes del mundo a lo que está pasando en Ucrania con el señor Vladimir Putin, el mandamás, el jefe, el presidente de todas las Rusias que se ha empeñado en una invasión loca a ese país y que está causando tantos muertos y tantos muertos civiles, actuando con una irracionalidad manifiesta. Se nos parece Vladimir Putin a Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, detrás del mito de la raza aria, armó una guerra mundial, una guerra mundial que costó 50 millones de muertos. En el holocausto murieron 6 millones de judíos procedentes esos judíos de muy distintas partes de Europa que fueron llegando a Alemania para enfrentar su destino. No todos los judíos que murieron en el holocausto eran alemanes o en muchos casos eran alemanes pero que ya se habían refugiado por ejemplo en Francia. Gustavo Hitler, el loco que le costó al mundo una guerra mundial. Ahora tenemos a Vladimir Putin, el loco que le está costando al mundo un dolor inenarrable. Lo que está pasando en Ucrania, el mundo, parecería que el mundo ya se hubiera acomodado emocionalmente, psicológicamente a los acontecimientos de Ucrania. Es una ciudad y otra la que cae bajo los misiles de Gustavo Petro. Su ejército no ha sido un ejército felizmente combativo, digámoslo con esa expresión, porque no tiene voluntad de lucha, porque no sabe por qué combate, porque no entiende la guerra. Y los ucranianos han logrado contrarrestar y expulsar de muchos lugares de Ucrania a los soldados rusos que se van a tener retirada. Muchos han muerto, es la verdad. Pero le queda a Putin el recurso infalible de los misiles que dispara desde Rusia, atacando la ciudad, destruyendo los edificios, matando mujeres y niños de una manera impiadosa. La obra de Putin en Ucrania es una obra espantable, espantable. Ahora estamos en la ciudad de Dnipro. ¿Cuántas otras han sido las ciudades? Putin ha invadido diciendo que es que parte de Ucrania es territorio ruso y que simplemente está recuperando para Rusia lo que le corresponde. Pero para eso bombardea. Ayer hablábamos de los bombardeos en Kiev, en la capital de Ucrania, y otra vez destrucción de edificios residenciales, muerte de gente completamente inocente, crímenes de guerra evidentes. Y la pregunta que uno se hace, ¿el mundo cuánto va a reaccionar contra este sujeto y contra estos ademanes de grandeza que no son otra cosa que demostraciones del inmenso poder de la locura manifiesta del señor Vladimir Putin? En la ONU no se le puede hacer nada porque él es miembro del Consejo de Seguridad con poder de veto. Eso quedó de la Segunda Guerra Mundial. Tiene poder de veto. La ONU no hace nada. La ONU no le dice nada. La ONU no lo castiga. Y no hay nadie que lo castigue. A Ucrania se le manda armamento. Ucrania se ha defendido gracias al respaldo que le han dado la Unión Europea y los Estados Unidos principalmente. Y ha tenido armamento suficiente para defenderse. Pero en el mundo entero no hay protesta ninguna contra Vladimir Putin. Siguen las relaciones con Rusia perfectamente normales. Aquí en Colombia tenemos la embajada rusa. Y la embajada rusa representa un país que en este momento no solo está invadiendo a un país vecino, sino que está cometiendo todos los crímenes de guerra que pueden estar en el Código Internacional sobre la Materia. Todos los crímenes de guerra nos prometen los rusos. Las violaciones, los bombardeos a las ciudades indefensas, la muerte de tanta gente inocente. Todo eso pasa y pasa impunemente. El mundo no reacciona. Vladimir Putin hace lo que le viene en gana. Tras del prurito de que eran territorios solíticos o territorios rusos. No es verdad. La invasión se produjo sobre el territorio ucraniano. Fue rechazado. Fue derrotado su ejército. Pero siguen lloviendo los misiles. Sobre Kiev, sobre Dnipro, sobre las ciudades. No dispara contra los ejércitos. No tiene manera de hacerlo. Dispara contra la gente inocente. ¿Y el mundo? Pablo. El mundo no hace nada contra Vladimir Putin. Los europeos no se atreven mucho porque ya llegó el invierno. Necesitan del carro ruso para la calefacción. Necesitan de los recursos rusos para sobrevivir unos inviernos que podrían ser impiadosos si no se contara con las exportaciones de Rusia. Por eso son prudentes y por eso no adelantan castigos contra Vladimir Putin. Y ahí se pregunta uno, ¿Rusia es europea? ¿Rusia es asiática? ¿Qué es Rusia? Tiene un pie puesto sobre Europa. Un pie puesto sobre Asia. Lo cierto es que la Unión Europea no hace nada o poco menos que nada para combatir a Vladimir Putin. Distinto de mandarle armas a Ucrania, de darle su apoyo moral. Pero contra Vladimir Putin no hay nada. Los crímenes de guerra quedan impunes. Crímenes que son evidentes, que se cometen ante los ojos aterrados de una opinión mundial que no reacciona. Vladimir Putin debiera ser castigado si es que el derecho internacional público tiene herramientas suficientes para ello. Pero las naciones debieran levantarse todas en contra de estas manifestaciones esquizofrénicas de Vladimir Putin que conducen a un holocausto. Un holocausto parecido al de Adolfo Hitler con distintas categorías. No es el odio por los judíos, es el odio quizá por la humanidad, es la desesperación, es el delirio de grandeza. Putin consideró que Ucrania se rendiría en cosa de un mes, que la invadiría y en un mes estaba Ucrania a sus plantas. Como puso a sus plantas ya a varios otros territorios invadidos. Vladimir Putin es un peligro para la humanidad. Se encontró en Ucrania una resistencia que no esperaba. Los rusos la están padeciendo. Ya hay muchos rusos que se manifiestan. Tienen el atrevimiento de manifestarse en contra de la guerra en Rusia con peligros evidentes para su vida, para su salud. No hay duda de que oponerse a Vladimir Putin dentro de Rusia es una empresa supremamente peligrosa, como lo hemos dejado establecido o ha quedado establecido por libros enteros que se han escrito sobre la manera como maneja a Vladimir Putin el tema en Rusia. Tenemos un Hitler, el Hitler de nuestro tiempo. Vladimir Putin y la guerra de Ucrania se nos volvió como un lugar común. Contar todos los días que pasó, a qué ciudad atacó, cómo se defendieron los ucranianos, cuáles daños le hicieron al ejército ruso. Hoy la noticia es que le destruyeron una flota de aviones de guerra importante y nada más. Y no pasa nada porque la conciencia del mundo no reacciona. El mundo se acomoda a las conveniencias, necesitan los europeos el gas ruso y eso basta. Eso basta para que Putin no sea juzgado ante ningún tribunal, siquiera ante un tribunal, el tribunal de la historia. Tenemos un bloco, un bloco muy peligroso, dueño de la segunda potencia mundial en materia de armamento nuclear. ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso es lo que está ocurriendo. Y uno se pregunta, ¿y qué pasa con el derecho internacional público? ¿Qué pasa con las reglas sobre la guerra? ¿Qué pasa con los delitos de guerra que se cometen? Todo quedará impune. Es la pregunta que nos hacemos. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Vladimir Putin, y no se les olvide que ya tiene un pie puesto en América y que el señor Nicolás Maduro lo trata como a un padre. De manera pues que las puertas están abiertas en América Latina para que ese loco se instale entre nosotros. En el mundo tenemos noticias muy importantes. Continúa la guerra en Ucrania. Los Estados Unidos prepara más ayuda militar para ese país y Ucrania pide que le envíen tanques de guerra. Los Estados Unidos lo están pensando. El caso Odebrecht. El conflicto entre Guatemala y Colombia. ¿Un problema internacional? Odebrecht fue una compañía brasilera que se dedicó a sobornar a la gente en muchos países de América Latina. Y en Colombia tuvo respaldo y respaldo importante. Y desde Guatemala parece que el respaldo provino de quien hoy es ministro de la defensa y de quien hoy es la directora de la defensa de la nación. De la señora Marta Lucía Zamora. Válganos Dios. Volvamos a Ucrania. Parece que el nuevo blanco de los rusos es la ciudad de Pakkut. Grandes despidos en Microsoft. Es curioso. Se anuncian estos grandes despidos en grandes compañías de los Estados Unidos. Y sin embargo, el desempleo nunca estuvo más bajo en los Estados Unidos que ahora. La última cifra de la que hablaron fue de 3.4% de desempleo. En los Estados Unidos, los huevos disparados de precio se han duplicado. El problema, cuidado, es una epidemia que hizo sacrificar más de 50 millones de gallinas. No hay gallinas suficientes en los Estados Unidos para poner los huevos que necesita el mercado. Y los huevos multiplican su precio por dos. Los nuevos banqueros del mundo no están en Wall Street. Sobre eso tenemos una pregunta que hacerles y la haremos en nuestra nota editorial. ¿Quiénes son los banqueros de la cocaína? ¿Quiénes son los banqueros de los narcotraficantes? Eso lo preguntaremos muy seriamente en nuestra nota editorial. Argentina tiene ahora una sequía histórica. La mayor en por lo menos 60 años. La soja está sufriendo, soja o soya, está sufriendo esos empates, el trigo, el maíz. No es imposible que suban los precios internacionales porque se cuentan por millones de toneladas las pérdidas por la sequía en Argentina. ¿Quién tendrá este año, país que tendrá este año, en lo que se pronostica un 0.1% de crecimiento del PIB? Dios mío. ¿Masacre estilo narco en California? Esto es inaudito. En una masacre, masacran al abuelo, al padre, al hijo, al nieto. Cuatro generaciones fueron sacrificadas en esta masacre estilo narco en California. ¿Quién lo creyera? Japón es el país más endeudado del mundo. Uno pensaría cuál es el país más endeudado del mundo con respecto a su PIB? Y se demoraría mucho tiempo en caer en qué es el Japón, el país más endeudado del mundo. Gracias. 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 Gracias.